Suelo de poetas y cantores, de músicos y artesanos, de literatos y paladines de la palabra que han dejado escrita en la arcilla fresca la grandeza de una raza. Tierra de embrujo, donde los pueblos cuelgan de las breñas de las montañas, bañadas por corcovadas aguas y el eco de la doctrina de los abuelos aún retumba en las calles empedradas. Los invito a recorrer un camino de imágenes y otra forma de ver la realidad del gran Santander. Juntos vamos a retratar, conversar y explorar nuestra expresión oral. Bienvenidos a Voces del Edén. Voces del Edén Seguimos recorriendo los lugares donde la cultura y la tradición oral son pilares fundamentales. En esta oportunidad, desde el suroriente de este hermoso paraíso llamado Norte de Santander, hemos llegado a la Tacita de Plata, Durania. Acá es el punto de compra de Durania de la Cooperativa de Calcutores del Catatumbo. Es una cooperativa que tiene agencias en todos los municipios a nivel del norte de Santander y pues hoy estamos celebrando 40 años de existencia en el departamento. A todas las familias que vengan a visitarnos, los turistas que visiten a nuestro municipio, que pueden acercarse aquí a la cooperativa, a la agencia de Durania y se pueden llevar un producto de buena calidad, garantizado. Los duranenses siempre se han destacado por ser emprendedores y con gran vocación por trabajar la tierra. El café ha sido una estrella de prosperidad y el turismo cultural, el sol que alumbra cada mañana. Baje por la vía principal, la avenida segunda y donde vea la casita de colores. La idea de la casa de artesanías data de muchos años atrás, cuando Durania empezó a posicionarse a nivel departamental como una fase turística de la economía. Cuando la piscina duró tanto tiempo cerrada, pues digamos el comercio disminuyó mucho, pues digamos somos un municipio que dependemos casi que netamente hoy en día del turismo. Cuando aperturaron la piscina olímpica pues empezó a venir mucha gente, pero entonces siempre todo el mundo decía hace falta como llevar un recuerdo que diga Durania. Nosotros teníamos, llegaban era casetas de otros municipios con dulce y la gente decía que era artesanía de acá y yo siempre decía que no. Pues la idea surgió como para atender esa población que nos visitaba, tanto pues los visitantes o turistas. Y empecé a plasmar ideas, dibujos de Durania y pues eso atraía al turista y al visitante. Empezaban a comprar, yo colocaba las cosas en la pared. En un comienzo se llamó artesanías Durania. Yo soy de los que estoy convencido de que uno no debe colocarle nombres extranjeros a los negocios, sino mirar cuáles son las raíces de nosotros. Entonces yo también estoy trabajando en una parte de, digamos, de educación ambiental, reciclando no, pues reutilizando el material de desecho propio de los cortes que se hacían del café. Entonces me decían y no tiene algo para comer, no tiene algo para degustar. Entonces empezamos a mirar también la posibilidad de hacer helados. Entonces se creó la receta del helado de café. Durania cuenta con manos mágicas, conocidas como las manos de los maestros artesanos, que además de transmitir el patrimonio cultural de su municipio y de la región a través de sus propias creaciones, también elaboran productos que contribuyen al desarrollo económico de sus propias comunidades. Al comienzo del aislamiento, pues inclusive con mi hijo Sergio Luis, él decía papi, yo también quiero pirograbar. Entonces yo empecé a soltarle, digamos, al pirograbador, pues de mucho cuidado porque la punta calienta mucho. Y le dije, empieza a hacer trazos, empieza a hacer esto, empieza a hacer eso. Entonces él hizo por ahí algunas cositas y le gustó. Entonces él dice, papi, yo cuando sea grande quiero hacer lo que usted hace, de lo de las artesanías. Yo le digo, claro. Le dije, ese es el objetivo de que usted más adelante también haga parte de, digamos, este legado cultural y artístico. Entonces se ha tratado de transmitir el conocimiento a las nuevas generaciones. En estos momentos estoy acá en el municipio de Urania como formador de la escuela de danza del municipio. Estamos trabajando un proceso muy bonito con niños, jóvenes y adultos, el cual la idea es que todo Colombia, que toda la región conozca la cultura de este hermoso pueblo como es Urania. La importancia de la danza folclórica radica en que es propia de cada pueblo. Lo demuestra su identidad cultural y autonomía. Es una manera de recordar hechos históricos importantes y una forma muy amena de difundir los valores de nuestro departamento. Estoy muy contenta de pertenecer a este grupo ya que nos da oportunidades de conocer nuevas culturas de los diferentes municipios y departamentos de nuestras regiones. También nos da la oportunidad de conocer nuevos amigos y identificarnos como personas. Mi norte santanderiana, princesita angelical. Mi norte santanderiana, nunca te sabré olvidar. Mi norte santanderiana, alma y vida de mi tierra. Mi norte santanderiana, simplemente eres mi reina. Invitamos a todos los niños y jóvenes a que sigan nuestro legado cultural. Durán y a la tacita de plata norte de Santander. Hola, mi nombre es Sergio Luis y les vengo a contar la historia de la Laguna de la Barca. De lo alto del cerro de Cachirí se divisa el pueblo de Durán y el turista que llega por aquí aquí se amaña y no se quisiera ir. Había unos niños que eran muy inquietos acá en la laguna y la atoreaban. Y cuando ellos, uno de los menores fingió que estaba ahogando para que el otro pensara, para que se metiera al lago. Y entonces, cuando el menor salió, para que viera que ya era una broma, el otro ya se fue a salir a la orilla. Y en la orilla sintió algo que le, o sea, lo tocó por debajo del agua. Entonces, él se asustó y le dijo al menor. Y el menor pensó que era una broma y no era broma. Y entonces, el mayor se sumergió y el pequeño también sintió que la culebra le tocó. Entonces, el menor vio hacia atrás y vio la culebra. Y entonces, los dos ya los sumergió la culebra debajo del agua. Bien. Todo este caminar del arte empezó desde muy pequeño. En mi casa, mi madre siempre ha sido también muy dedicada en cuestiones del arte. Ha pintado en óleos, en acrílicos y de hecho, pues actualmente también se dedica a la cerámica. Las artes plásticas son quizás el primer contacto de arte que tiene una persona a edad temprana con el exterior. Esto se debe a que el arte plástico en sí permite expresar y manifestar señales del ser humano mediante materiales que pueden ser modificados o alterados al palparlos o al estimularlos. Actualmente, tengo un emprendimiento basado en realizar figuras animadas, personalizadas. Mi inspiración, pues, viene acerca de transmitir esa alegría, ¿sí? Ver todo desde un punto diferente, con enfoques más coloridos, para poder dar, pues, robarle una sonrisa a aquellas personas que, en cierta forma, pues, acuden para que realice lo que yo considero una pequeña obra de arte. Como formador, me siento muy feliz. Créame que me siento verdaderamente agradecido estar hoy aquí, podiéndole enseñar a tantos niños y jóvenes acerca de trazos, de la pintura, del dibujo. Es un espacio que verdaderamente yo había deseado desde hace muchísimos años, porque muchas veces para nosotros, en una población pequeña como Durania, es difícil dirigirnos hacia la ciudad de Cúcuta, por ejemplo, para poder ingresar a una academia. Y siempre anhelé con todo el corazón de que se brindara acá, en nuestro municipio, un espacio para que nos pudiésemos formar. Y hoy día, pues, tengo la fortuna de decirle que yo no puedo participar, yo no puedo venir a aprender, pero lo que me da más alegría es que hoy soy yo el que le estoy enseñando a los demás para que también se enamoren y puedan crecer en el arte. A mí me gusta el dibujo, pertenecer a esta escuela de arte, porque expresa la cultura del municipio, mis gustos. Bueno, hace un mes empezamos a desarrollar nuestra creatividad, nos hemos desenvuelto mucho, creo que esto es muy útil, creo, opino yo, que la nueva generación debería aprovechar este proceso, ya que se envuelve uno mucho y tiene mucha creatividad uno. Para mí es muy importante pertenecer a esta escuela de formación, para que no se pierda el legado cultural que tenemos acá en nuestro municipio de Durania, como son las artes plásticas, es muy importante que se abran estos espacios para que los jóvenes tengan algo en que ocupar su tiempo, tengan espacios en que ocupar su tiempo. Además, esto nos ayuda a adquirir nuevos conocimientos, adquirir nuevas habilidades y a descubrir cosas que nosotros tenemos. En el municipio de Durania es un paraíso turístico y yo lo quiero con placer con todas mis aspiraciones y gracias a Canal Trump que nos invita a hacer estas relaciones. Las coplas de nuestros pueblos son una flor humilde de los campos y por eso mismo es grata, porque con naturalidad y sencillez traduce el sentimiento ingenuo y también espontáneo que brota en los labios de nuestros campesinos como fruto de sensibilidad que no se disfraza, pero que tiene la savia de un lirismo conmovedor y que traduce tan atinadamente sus sentimientos y emociones. La copla pues me nace que es tradición del pueblo y también por lo que el pueblo es típico en los sobrenombres. Y ya la comunidad pues lo distingue uno mucho y entonces tiene uno el ambiente ahí. Allá arriba en aquel alto me subo en un palo de mamones. Cada rato que yo me bajo se me estropean los pantalones. Durania, tierra grata, donde en cada rincón de este hermoso paraíso está bañada por su gente servicial, donde la cultura es parte fundamental y el turismo esencia propia. Claro, es que eso es lo que nos da una identidad, nos da una representación, nos da un sentido de pertenencia para que la gente se entere que los municipios tienen algo propio. Nosotros no podemos importar imágenes, no podemos importar eventos, sino todas las expresiones que sean de nuestro terruño. Los invito a todos los que están viendo este programa que nos visite a Durania. Es un pueblo muy abierto, es un pueblo muy dado a extender las manos a las personas que vienen con el solo hecho de que nos pisen el terruño, los consideramos como duranenses. Durania, tazas y te platan, pasaje de amanecer, eres fuente de turismo del norte de Santander, que hermoso luce tu parque como en un jardín la rosa, una iglesia consagrada que se eleva a majestad. El chocheco es una idea de plátano porque hay de varias clases que según dicen, que hay blanco, que hay morado, que bueno, hay diferentes. Pero entonces el que uno conoce es el pequeño, que es el que más se ha consumido acá. se come verde porque el maduro es un poquito manchoso, no es igual al guineo que usted lo consume en fresco o sí. La importancia de la gastronomía del municipio de Durania radica en que nos habla de su cultura y de cada uno de sus habitantes. Desde lo alto la niebla se disipa por cafetales que orgullo de Durania y una catira con su mirar que hechiza entre arboledas adorna el panorama. No, pues, pues estábamos ahí comentando que qué se podía, con qué otro producto se podía hacer, uno con lo común, que es la harina y la yuca, que son los más comunes. Entonces nos surgió la idea de preparar el chocheco a ver cómo salía y nos salió la idea. Bueno, hemos hecho ya, con este año, si Dios quiere, van el quinto festival gastronómico del chocheco. Entonces aquí sí hicieron variedades, por ejemplo, yo hice rellenas, tamales, pasteles, un, un, como un, un plátano, o hicimos un helado, pero ese sí es maduro, pero ya con leche y eso, entonces ya se le quita el saborcito a, a manchoso. Hicieron, hicieron chicha, este, crema, con leche y crema, bueno, que el abogado que llaman, que ese es típico, y así el calentado también. Durania es una tierra que ha explorado su gastronomía y que se reinventa día a día. Su gran oferta culinaria los posiciona como un destino único en este hermoso paraíso llamado Norte de Santander. Bueno, invitamos a toda la gente para que vengan aquí y prueben el pano, que es lo que se está ahorita más promocionando, y todos los platos que puedan preparar con chocheco, pastel y, bueno, todo lo demás. Pues, invitamos a los niños y jóvenes para que sigan esta tradición de los productos de chocheco, que es todo lo que se pueda inventar. Y esto, invitamos a la gente que participe aquí en Durania también, que vengan de otras partes. Y es que Durania no solo se destaca por su cultura gastronómica, sino que también se destaca por su cultura artesanal. Estos años, pues, ya comprando los bizcochos así en blanco, entonces ya los pinto, entonces ya los ofrezco, las personas les gustan, y ya hay casos de personas que vienen de Cúcuta, los turistas, por decir algo, las cabras, me las vieron, y ya hace poco vino un señor que por favor le tuviera dos cabras listas, que él me las había admirado, que yo las tenía en el pesebre mío el año pasado, y que entonces para ir a comprarla, y así sucesivamente, algunos pesebres que ya son pintados por mí, entonces ya las personas lo llevan por encargos. Porque esto es un arte que lo ayuda a desestresar a uno, esto le hace olvidar los problemas, puede estar los jóvenes ocupados, no pensando en cosas malas, sino en cosas buenas, y eso nos transmite buenas energías para estar uno ya en sus hogares. Las artesanías son creaciones realizadas propias por el pueblo de Durán. Este tipo de arte se trabaja fundamentalmente con las manos, pero para sus habitantes siempre se moldea con el corazón. Pues yo a los jóvenes los invito, yo los, para que aporten, sobre todo invito a los jóvenes, especialmente a aquellos jóvenes que les gustan, que aman el arte, para que aporten un granito de arena en la cultura de nuestro municipio. Y también una gran invitación a los padres de familia para que apoyen a sus hijos en sus sueños, en sus sueños, hijos en sus sueños y fortalezcan el talento que hay en cada uno de ellos. un día regreso por esta tierra, yo por las flores un día vendré y si es que muero será de pena, pero en Durán ya me quedaré. 3, 4, y 5, 4, 5, 6, y bueno, el legado musical pienso que es una forma del aprovechamiento del tiempo libre de una manera sana para los jóvenes, además pues que la música es un arte que desarrolla las capacidades cognitivas de los jóvenes. Actualmente tenemos un grupo de 12 jóvenes, entre ellos hay algunos nuevos que son los que están ahorita participando de la banda representativa. En la parte de Semilleros tengo un grupito también de 18 niños aproximadamente que están iniciando su proceso musical. Porque eso es lo que hace valer nuestro municipio, lo que viene la gente a ver, como la quema del año viejo, la música, cuando nosotros tocamos en la glorieta, los hacen sentir en el municipio la tradición que siempre se hace. Bueno, les mando un saludo a todos los niños de todo Colombia, que esto, ojalá se metan en las bandas, que eso es algo muy bonito, una experiencia muy hermosa, van a conocer, van a disfrutar, van a ser amigos, van a ser, van a ser, se van a sentir muy felices. Duránia, tierra bendecida por el turismo, la gastronomía y el legado cultural que los identifica como la Tacita de Plata de Norte de Santander. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voces del Edén ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.